La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos Días Los dos años me desaparecen otros dos en Veracruz Otra vez Acá está el frente Las lonas de las fotos y las lonas de las caravanas que venían al frente aquí levantadas El resto de las lonas en la parte de abajo La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días Con la decisión de luchar por las mejores condiciones de vida y sobre todo por la justicia, la paz y la igualdad Sabemos que Honduras, El Salvador y Guatemala sufren lo mismo que los mexicanos Sabemos que ustedes y nosotros luchamos para que lo que nos pasó a nosotros no le pase a nadie más Les pedimos que lleven la voz de las víctimas de la guerra impuesta por los gobiernos con el pretexto del narcotráfico La voz de las víctimas vulnerables, de niños y niñas que se quedaron sin sus madres y sin sus padres A través de ustedes a las Naciones Unidas Queremos que lleguen esta voz Bueno, es un gusto saludar a una multitud y a un pueblo internacional, latino, hermanos Que nos concientizamos que la lucha contra las drogas no es el camino Se requieren políticas públicas y esas debemos exigirlas como ciudadanos de todos los países latinoamericanos La invitación es a que cada uno podamos ser multiplicador de esa conciencia que hoy tenemos Porque hoy en todos los foros hemos conocido los dolores de muchas personas Pero cada país tiene una secuela distinta de la problemática inexacta e incorrecta de lo que ha sido la lucha contra las drogas Hay que enrumbar los caminos para que realmente se haga justicia y se considere el problema psicoactivo Como un problema social y un problema de salud Pero no un problema punitivo de quienes lo consumen Y que sea en la justicia real de la dimensión de quienes narcotrafican Que sea lo punitivo Que se le den alternativas a quienes cultivan alternativas de consumo para poder mantener sus familias Eso es lo que pedimos en Naciones Unidas Para que realmente se enrumben las políticas de los problemas de psicoactivos No una lucha contra las drogas que nos ha traído tanto dolor a todos los pueblos latinoamericanos En formas distintas Ese es mi mensaje, gracias Desde El Salvador también nos solidarizamos con todas las familias que son víctimas de la guerra contra las drogas Al Salvador también le duelen los desaparecidos Al Salvador también le duelen los migrantes que caen en su camino Nuestro abrazo solidario para todas y todos ustedes Lo que está pasando aquí es muy grave No hay que naturalizarlo Se están llevando a los jóvenes Se están llevando al futuro de este país Y hay que organizarse Tengan seguridad de que en toda América Latina estamos conscientes de esta situación Arde guerrero, arde, arde por tus hijos Arde México, arde, arde por tus hijos Vivos se los llevaron, vivos los queremos Vivos se los llevaron, vivos los queremos En un país tan ciego e indiferente Comienzas a pensar, te desaparecen ¡Gracias! 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 ¡Gracias!